Aquí unos filtros de gatitos con nuestros gatitos. Amigos, miren. Ay, Mincus, te ves bien chistosito. Ok, pero miren este. Está genial. Este, este le queda súper a Mincus. Es un león. Amigos, pero si este, miren. ¿Qué cosa es esto? Chambi tiburón. Mírenlo, tiene su gorro de Gryffindor. Y tiene aquí un ratoncito. A ver, qué genial. Miren, qué cute. Hola, mira qué bonito. Ay, qué guapo te ves. Y al yambigotes también le queda estupendo. Oh, sí, mírenlo. Su majestad el Mincus. Qué onda, Mincus. Qué sonrisa tan guapa. Ay, mírenlo. Una dentadura súper colgate. Es colgate. No, es colgate. Es colgate. Es una sonrisa colgate. Miren, amigos. Esto tiene unos pandas. Hay unos pandas en el jardín. Miren, y de pura casualidad, acá está pandita. Acá están los pandas. Los pandas invadieron el jardín, chicos. Miren, ya se volvió una pelea junto con los pandas. Muchas pandas y gatos al mismo tiempo. Y aquí están los pandas. Y aquí está pandita. ¿Qué tal pandita con los panditas? Ay, están súper cute. Wow, al fin tengo unos panditas junto a mí. Wow, unos panditas. Ey, chicos, voy a cuidarlos. Son muy tiernos. Miren este filtro, cómo le queda a Travis. Uy, Travis. Parece que lo pintaron de rosa. Wow, de nuevo el filtro. ¿Ven? Gato Chucky. Gato Chucky. A ver, vamos a ponérselo a Chocolatita. Amigo, se volvió una pelea. Ya no pude poner el filtro. A ver, a ver, Chocolatita. Ok, Chocolatita Chucky. Miren qué linda se ve. Sí, también soy un hermoso leoncito. Pero como que no te queda muy bien. A ver, veamos ahí. Acércate. Eso es. Ay, qué guapo. Oh, pero en el pasto no funciona el filtro. Ahí está, ahí está. Miren cómo se ve Chocolatita con la diadema de corazones y sus alitos. Ay, Rachan, pero yo también quiero usar la diadema de corazones. Pero muévete, Travis. Porque si no, no te queda. Travis. Ahí está. Ay, qué guapo el Travis. Bueno, aquí en los comentarios déjanme las calificaciones que tanto califican todos los filtros que les probé a mis gatos. Y ya está. Gracias. lives.